Bueno, seguimos en nuestro unirse de todas las semanas y aquí la tengo, aquí estamos juntas en el estudio después de mucho tiempo. ¿Cómo le va a Marínez de Gregorio? ¿Cómo le va a Alejandra? ¿Qué dice? Qué lindo volver. Porque ahora no ven las cámaras. Ayer, en la semana pasada salimos al aire, pero estaba grabada, la verdad. Pero estamos grabadas. Hoy estamos en vivo. ¿Cómo andamos? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Bien, bien. Te noto mejor un poco. Un poco mejor estoy, sí. No todo lo bien que quisiera, pero un poco mejor estoy. Un poco mejor. Buenísimo, me alegro. Bueno, a ver, espere, porque hoy está sonando el teléfono. Está full. Está, sí, mal, porque hay gente que no entiende que yo estoy al aire y cuando estoy al aire no puedo. No, no, pero no era eso. Es otra persona que está, debe llamar, me llamaba recién cuando hacía la nota. Digo, esperemos, si el programa termina a las 5, después hablamos. Exactamente. Bueno, la semana pasada anticipamos algo. Anticipamos. ¿Qué pasa, María Inés de Gregorio con las cirugías gastronomas? Ay, acá me ves con los papeles. Está llena de papeles. Estoy llena de papeles porque la realidad es que hay muchas cirugías. Hoy vamos a nombrar cuatro de las tantas que hay que son las más conocidas, pero la verdad que cada vez hay más, por suerte, porque la realidad es que resuelven y mejoran la calidad de vida de mucha gente. Si usted me hubiera preguntado a mí hace unos minutos, ¿qué iba a decir usted acerca de eso? Iba a decir que no. Que no. El tema es en quién las utilizamos, como siempre. Como siempre hay que tener mucho criterio profesional para evaluar a la persona y realmente prescribirle o recetarle este tipo de intervenciones. Por eso hoy vamos a hablar. ¿Cuándo? ¿En qué momento y cuál? Exactamente. Al haber muchas, hoy nos amplía el espectro de pacientes en las cuales podemos aplicarlas. Yo voy a empezar hablando de algunas más sencillas que quizás se pueden aplicar a más pacientes y a medida que la complejidad va aumentando, ya hay que seleccionar muy bien a quién vamos a operar. No dejemos de... ¿Se toma como un último recurso cuando la persona no puede o decimos, bueno, a ver, tiene, no sé, tiene un número, tiene 40, 50 kilos, qué más. Exacto, exacto. ¿Es lo ideal o primero decimos, vamos a intentar que la persona... Bueno. Exacto, sí, a ver si puede con algún otro tipo de tratamiento. Claro, ¿qué se hace? Bueno, lo que vamos a hablar, ya que nombraste el tema, es los requisitos o qué tiene que pasar con una persona antes de ser operada. Lo que voy a hablar yo ahora, y es importante hacer la diferencia, es si una persona va a ser operada en un hospital público. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hoy en día, y tiene que ver con el aumento de este tipo de cirugías, por eso trajimos el tema en la columna de hoy, es que hoy se hacen también en hospitales privados y hoy algunas obras sociales cubren parte o el 100% de este tipo de cirugías. Con lo cual, el aumento de personas que quizás antes no se operaban, porque operarse en un hospital público requiere muchos pasos a seguir, que ahora los vamos a nombrar, en un hospital privado a veces se saltean. Y es un tema a tener en cuenta. Ah, mirá. Porque hoy en día, lamentablemente, bueno... Y se saltean por una cuestión económica. Por una cuestión económica, quizás no tienen los controles que tienen que tener, la persona no llega del todo preparada. Y son operaciones que cambian rotundamente el estilo de vida de la persona. Ahora vamos a hablar de qué pasa con ese hígado, con ese estómago, vamos a hablar de lo que pasa a nivel gástrico, pero también hay un cambio psicológico muy importante. Son personas que tienen mucho sobrepeso, que han intentado otro tipo de tratamiento, si han fracasado, entonces la preparación... Claro, si tiene 10 kilos de mano, la vamos a mandar a operar. Exactamente. Por eso yo siempre pongo, en primer plano, el criterio profesional de someter a una persona a una operación tan drástica. Claro. Entonces, los requisitos, hoy en día, por haber un tema económico en el medio, a veces los pasamos por alto y llegan a operarse personas no preparadas. ¿Cuáles son esos diferentes tipos de cirugías? El primer punto es que la persona tiene que tener un sobrepeso mayor a los 30 o 40 kilos. Tiene que ser una persona con una obesidad o un sobrepeso muy importante que haya intentado dos o tres tratamientos alternativos sin éxito. Los tratamientos alternativos tienen que estar probados por firma y sello de un licenciado de nutrición o en un médico nutricionista que asevera que esa persona... Claro, no, la dieta del aluno. Claro, no, bajé la dieta. Exacto. Tiene que haber un médico atrás que diga, este paciente yo lo atendí por tanto tiempo, bajó de peso y lo volvió a subir, o bajó de peso y se estancó, o no pudo nunca bajar Sí, tiene colesterol alto y tiene riesgo por aquí o por allá. Exactamente. Otro de los parámetros que no es menor es que para que una persona sea intervenida quirúrgicamente tiene que estar apta psicológicamente y psiquiátricamente, lo que nosotros llamamos un paciente estable o compensado, y no tiene que tener otro tipo de adicciones anexas a su problema de obesidad o sobrepeso. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Puede ser problemas de alcohol, problemas de droga, problemas de juego, también, también. ¿Por qué? Porque el tema de abordar una patología tan importante como es la obesidad y tener como... se lo toma casi como una comorbilidad que tenga otro tipo de adicción que en una cirugía tan importante, de un cambio de vida tan importante al cual esa persona se va a someter, es muy complicado abordar más de una situación a la vez. Claro, porque quizás lo que sacamos de un lado después se acentúa a la otra. Exactamente, exactamente. Personas que tienen tendencia a ser adictas a alcohol, a las drogas o a otro tipo de dependencia, generalmente tienen problemas también con la alimentación. Y si se van a someter a una cirugía, que ahora van a ver que muchas veces terminan reduciendo mucho las porciones o no pueden comer todo lo que quisieran comer, genera una ansiedad. Que puede ser que dispare o que agudice otro tipo de adicciones. Entonces eso tiene que estar bien claro y también evaluado. No es bueno, yo no consumo. No, porque un profesional lo asevera, firma y sello, como siempre digo yo. Bueno, la persona está apta. Perfecto. Tiene 40 kilos. 40 kilos, probó un montón. No tiene otras adicciones. Exacto. Y está apta. Exacto. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los caminos? Vamos a empezar hablando de una de las cirugías más leves, que es una intervención, incluso es la paroscópica, es muy poco invasiva y es una de las que más se utiliza hoy. Ahora voy a expresar mi opinión personal al respecto. ¿Qué es el balón gástrico? ¿Balón? ¿Qué es el balón gástrico? ¿Para muchas personas? ¿La pelota? La pelota que se introduce por, tu cara ya me está diciendo todo, o balón intragástrico, se introduce dentro del estómago. ¿Dentro del estómago? Dentro del estómago, acá no se corta ni se saca estómago nada. ¿Y de qué es esa pelota? Esa pelota está hecha de distintos componentes que lo principal es que no se disuelva con los jugos gástricos. Claro. Porque sabemos que erosiona mucho, entonces esa pelota está, hay algunas que vienen con, la mayoría son de látex o de componentes parecidos al látex, se ingresa vacía, obviamente, se llena dentro del estómago de la persona, y lo que produce el balón es saciedad. La persona se siente mucho más llena teniendo ese balón en la panza. Y no tiene hambre. Entonces, lo que va a reducir son las porciones de lo que come habitualmente. El problema de esta cirugía es que a los seis meses el balón se tiene que retirar por cuestiones de riesgo de rotura, de que la erosión del jugo gástrico sea tal que termine infectando o rompiendo la pelota. Entonces, a los seis meses la persona vuelve a hacerse dada, por medio del aparoscópico se desinfla otra vez la pelota y se saca. Obviamente que el problema de esta cirugía es que si la persona no adoptó hábitos saludables en esos seis meses, la persona va a volver a tener el mismo hambre que antes, va a volver a los hábitos de antes y en los kilos que ha logrado bajar teniendo el balón los va a terminar recuperando. Con lo cual, es una controversia a la hora de decir, bueno, qué paciente pongo el balón o qué paciente directamente pruebo con un tratamiento nutricional bien, con muchas pautas y con mucho seguimiento y quizás le dé mejor resultado que poner un balón, sacarlo, después volver a ponerlo en tres meses, sacarlo. Es, depende el paciente. Pero es una de las cirugías menos invasivas. Si no, vamos, me imagino que vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos por la segunda opción, dejamos el balón de lado y nos vamos a la banda gástrica, un poco más conocida. ¿Qué se trata la banda gástrica? También es un método que hoy en día se hace el aparoscópico. Entonces eso también nos disminuye los riesgos que tiene una cirugía tan importante en una persona y encima en una persona obesa. ¿Qué hace el cirujano o el médico? Coloca alrededor de la parte superior del estómago, o sea, más cerca de lo que es el esófago, coloca una banda cerca de la primera boca del estómago y lo que hace esa banda es regular el contenido que entra al estómago. Uno puede regularla, apretarla más, digamos, o dejarla un poco más liviana. ¿Qué pasa con eso? La persona va a sentir que poniendo menos comida en su estómago se va a sentir más llena. Sí, y cuando se pone un poco más se siente mal. Exactamente. Ahí empiezan las complicaciones que con el balón no las teníamos tanto. ¿Qué pasa con esta banda? Se puede desajustar muy fácilmente. Entonces, si el paciente le cuesta o tiene atracones o esto de sentirse tan lleno y sigue comiendo igual, esa banda va cediendo. Y para volver a ajustarla es otra operación nueva. Entonces, para pacientes que ya vienen con una educación a ayudarlos poniendo la manga, no lo veo mal. El problema es un paciente que no viene con un tratamiento nutricional atrás, que lo primero sea la banda, o que tiene tendencia a tracones, o que tiene tendencia a comilonas muy grandes, ahí tenemos un problema porque esa banda va cediendo. Bien. Después seguimos complejizando estas operaciones. No, suponemos que ni balón ni banda. Ni balón ni banda. Tenemos un paciente con una obesidad mucho más grande. Estas dos que hablé primero generalmente se usan en gente que no tiene que bajar tantos kilos, que no tiene tantas comorbilidades o complicaciones. Si ya tenemos un paciente que tiene más de 30 o 40 kilos, que tiene el colesterol alto, diabetes o alguna comorbilidad, vamos a estas dos que siguen. La primera que sigue, que ya nos vamos a complejizar un poco más, se le llama gastrectomía vertical en manga. Vamos a desarmar este nombre. Gastrectomía significa sacar una porción del estómago. Ya ven que la complejidad es mucho mayor. Hasta ahora el estómago lo dejábamos igual. Ahora ya empezamos a tocar. Vertical en manga es porque la forma final del estómago va a quedar como una manga. Entonces, si nos imaginamos el esófago y el intestino, queda todo un tubo derecho. Nada que ver con la forma que tiene el estómago. Nada que ver con la forma del estómago. ¿Qué pasa en esta cirugía? Ya se extirpa una porción bastante grande del estómago y queda, más o menos, para que se den una idea, un estómago de un tamaño de una banana. Ajá, chiquito. Mucho más chiquito que el que tenemos nosotros, que más o menos puede hasta 701 litros almacenar nuestro estómago. Este queda casi de 200, en la media de un vaso. Con esto claramente que el paciente va a comer muy poco y se va a llenar. Y la idea es que a partir de una reeducación nutricional, empiece a descender de peso. O sea, cirugía sin reeducación nutricional no va, ¿eh? Desde ya. No va. Es más para sufrir que para otra cosa. Desde ya. Es mi opinión. No, no, no. Y es así. Y la realidad es que la educación no empieza en el momento de la cirugía, sino que empieza mucho antes. Porque estas personas, sobre todo en estas dos, en la manga y en el bypass, que es el último que vamos a hablar, que es el más conocido, las personas arrancan a veces un año antes de ser operadas, con una reeducación, con empezar a bajar los volúmenes de alimentos, con acostumbrarse a las nuevas porciones, los nuevos platos, las nuevas sensaciones que empiezan a sentir. Las nuevas texturas. Exacto. Con un estómago más chico. Y el último es el bypass, Mary. Y el último es el bypass, que es el más conocido. ¿Qué se hace cuando se hace el bypass? ¿Qué se hace cuando se hace el bypass? Bypass, en inglés, significa derivación. Sí. Entonces, lo que hacen directamente con el bypass es saltear todo el estómago. Mamma mía, ¿qué va del esófago a donde del intestino? Entonces, claro. Entonces, lo que hacen es conectar la última parte del esófago directamente a la porción media del intestino delgado. Sí. Nos salteamos todo el estómago y la primera parte del intestino. Pero no lo sacamos, no lo tocamos. No lo tocamos. Generalmente no se saca. Le damos otra ruta, digamos. Lo que se hace es cortar de un lado, cortar del otro y volver a unir. Sí. Se dice que queda como forma de Y, la unión. Y lo que pasa con el bypass es que tenemos que tener en cuenta que ya el paciente, aparte de empezar a comer menos, va a tener lo que yo le llamo menos filtros. ¿Qué es menos filtros? Va a empezar a absorber menos nutrientes porque nos falta el estómago y nos falta la primer porción del intestino. Sí. Que sobre todo lo que absorbe son las grasas. La primer parte del intestino, para los que no recuerdan los nombres, se llama duodeno. Después tenemos el yeyuno y después el ilión. La operación conecta en yeyuno. Entonces, todo lo que absorbe el duodeno, que son vitaminas, algunos minerales como el hierro, el fósforo, el magnesio, el calcio, vitaminas liposolubles que se absorben con la grasa, vitamina A, vitamina E, vitamina K. Todas esas vitaminas y minerales se van a absorber en menor cantidad. Con lo cual estos pacientes generalmente se suplementan aparte con multivitamínicos, con suplementos de ácido fólico, de hierro, de calcio. ¿Y después cuando se logró el peso, ¿qué hace? ¿Se vuelve a habilitar el estómago? No, eso queda inhabilitado completamente para siempre. Esta cirugía es de tipo irreversible porque cuando el paciente se acostumbra a este tipo de alimentación, no hay vuelta atrás. Lo que sí a veces va variando son los volúmenes. Hay pacientes que, obviamente, después de estas operaciones, los pacientes salen del hospital con dieta líquida. Obvio, claro. Desde ya. Después se progresan semisólido, después son sólido y recién después. Un asado con papas fritas, ¿cuándo? Y a veces al año, ¿no? Tarda mucho en realimentar porque son... Imagínense que no tenemos estómago, que no tenemos casi intestino. Entonces, cualquier atracono, cualquier deslice en la dieta es o una diarrea o un síntoma abdominal. Puede forzar las suturas de la operación y complicarla. Puede haber infecciones. Entonces, hay una rigurosidad. Por eso él, ¿a quién opero? ¿Qué paciente llega estable psicológicamente, sabiendo lo que le va a pasar, sabiendo que después no va a volver a comer como comía antes, que tiene que tener muchos controles, que tiene que suplementarse? Es un compromiso muy importante. Bueno, Mary, en unos minutitos nomás lo vamos a tener al señor Alberto Pérez, pero antes de terminar vamos a hacer como un cierre. Bárbaro. Y usted me va a decir de las cuatro cuál elegiría. ¿Cuál elegiría? Yo le voy a plantear una situación de un paciente y usted me dice cuál le parece. Me encantó. Antes de irnos. Perfecto. Ahora vamos a la tanda y mientras esperamos al señor Alberto Pérez, que ya debe estar por llamar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!